Apenas 13 goles en la quinta jornada, el partido en Vigado América terminó sin anotaciones. Milton Rodríguez de Millonarios con 5 sigue siendo el mayor anotador del segundo semestre. Y la selección de los 5 mejores premia hoy una hermosa pirueta del atacante del Cali, Freddy Montero. Número 5, en el Campín, el centro de Julián Anchico y el bonito frentazo de César Baloyes para la victoria de Santa Fe frente al Atlético Huila. Anoche en Armenia, el pase de Jonathan Estrada para Milton Rodríguez se pifia con derecha, pero acierta con izquierda. Ahora, remata con pierna cruzada para el primero de los dos que marcó Millonarios. Pero Alquindillo se fue adelante en el marcador, miren el hermoso taco de Alexander Mejía. La pelota le queda a Rodrigo Saraz y marca un golazo con pierna derecha batiendo al arquero José Fernando Cuadrado. Millonario se acordó de jugar fútbol en el segundo tiempo y superó al Quindillo. El saque largo es del arquero del Atlético Junior Didier Muñoz. La baja Teófilo Gutiérrez, una de las grandes atracciones del Junior en este semestre. Y miren ustedes la definición del viejo Acuña. En el amague sacó, no solamente al lateral, sino que desubicó por completo al arquero del Deportivo Cali, Juan Pablo Ramírez. Un golazo para Acuña. Pero el mejor estaba reservada para esta acción individual de Freddy Montero. El centro, y miren ustedes, de primera, media chalaca, espaldas al arco. No podía llegar al arquero del Atlético Junior Didier Muñoz. Sin embargo, ese gol no le sirvió de nada al Cali porque cayó en su estadio dos goles por uno frente al Atlético Junior.